¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Conexión PlayStation. Hoy vamos a probar Marvel's Iron Man VR por primera vez. Ya sabéis que el juego sale para PlayStation 4 el día 3 de julio, pero ya tenemos una demo disponible para todos. Tenemos las gafas de realidad virtual preparadas. Estoy listo para luchar contra Ghost y si vosotros queréis uniros a esta aventura, quedaos a ver el vídeo. Vamos allá. Lo primero que necesitaréis para luchar contra Ghost, la gafa de VR. ¿La tenéis? Perfecto. Después, los Move. Esto lo usaremos para activar los reactores de Iron Man y surcar los cielos con su arsenal. Ya estás casi listo para meterte en la piel de Iron Man, así que enciende tu PlayStation 4. Vámonos dentro de Marvel's Iron Man VR, que recuerdo, sale el día 3 de julio para PlayStation 4, aunque ya tenéis una demo gratuita. Pero antes de empezar, vamos a hablar un poquito de la historia que encontraremos en Marvel's Iron Man VR y de las habilidades que podremos usar. Nos vamos a encontrar con una historia completamente nueva del universo Marvel creada en exclusiva para PlayStation. Tony Stark ha dejado las armas para crear tecnología con la que combatir el mal como Iron Man. Tras varios años ejerciendo de superhéroe de talla mundial, Tony recibe el ataque de la misteriosa Fantasma, una pirata informática anticorporativista que reutiliza armas antiguas de industrias Stark. Para acabar con su imperio, Fantasma ataca centros de Stark en una misión temeraria con un combate final. Tendrás que enfrentarte a uno de los mayores enemigos de Iron Man en combates repletos de acción. La vida de muchas personas está en juego. ¿Estás preparado? ¿Qué? Se ve guapo. Pues recuerda que también se podrán mejorar la armadura y las habilidades en el garaje. Así que yo creo que ya estamos listos para irnos a Marvel's Iron Man VR. Vale, pues ya estamos por aquí en la demo de Iron Man VR. Ya sabéis que está disponible para todos en PSN. Como veis aquí se va activando la interfaz del traje. A ver... Cuidado, ¿eh? Porque parece que está muy, muy currado. Mira, 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 mira. Ya estamos aquí. Mira, mira, somos Iron Man. Atención. Vamos a volar. ¡Madre mía! Y ahora direcciono hacia atrás y vamos hacia adelante. ¡Qué locura, eh! Es una barbaridad, ¿eh? Y está súper bien hecho, tío. Mira qué puesta de sol, ¿eh? Mira qué puesta de sol, ¿eh? Qué bonito, tío. Inicia la prueba de repulsores. Eso, eso es. Disparar, eso es lo que yo quiero. Vámonos. ¿Vale? Prueba de puntería. Vámonos. A disparar. Con los repulsores. Manos arriba, palmas adelante. Y a disparar. Tenemos varios objetivos y hay que dispararles. ¿Veis? Vamos girando la cabeza. También con este botón, que creo que es el triángulo, vamos girando al personaje. Por si no queremos girar con la cabeza y queremos girar físicamente con el cuerpo de Iron Man. Y ahora nos ponen varios objetivos y tenemos que ir hacia ellos. Mira, 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 mira. Ya le he pillado el truco, ¿eh? Mira, mira cómo voy. Mira qué velocidad. Mira. ¡Pum! Me doy la vuelta. ¡Madre mía! ¡Qué dominio! ¡Qué locura! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, que me choco con la piedra! ¿Vale? Mira qué puesta de sol, ¿eh? Aquí tenemos este objetivo. ¡Pum! Fuera. Nos giramos. ¡Qué locura! Que me fichen ya como Iron Man, tío. Manos a los lados, palmas hacia atrás. Y si le doy a los gatillos, toca dos veces para impulsarte. ¡Wow! Eh, bueno, perfecto. Me he comido una piedra, pero no pasa nada. ¡Oh, vale, vale, vale! Entiendo. ¡Qué guapo, tío! Os recomiendo muchísimo que bajéis la demo y lo experimentéis por vosotros mismos. Porque yo os digo que se siente increíble. Está súper logrado. Y el tema de cómo responde, todo responde súper bien. La vibración de los moves cuando pulsa los propulsores te da como un feedback en las manos que, ya te digo, sientes de verdad que te estás propulsando. Vamos para allá. Estoy tardando un minuto. Supongo que hay que hacérselo en poco tiempo, ¿no? Bueno, 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 bueno. ¿Vale? ¡Bueno! ¿Qué dices? ¿Vale? Que nos impulsamos así pegando puñetazos. Y allí está el último punto, ¿eh? Así que vamos. ¡Eso es! Dos minutos treinta y dos. Podría haber tardado un poco menos. Camouflage, que es el estudio, se realiza un treinta y ocho segundos. O sea, esta gente sabe, ¿eh? Vamos para la mansión de Tony Stark. Ahí está, nos impulsamos. ¡Qué locura, eh! La sensación de volar, tío, es increíble. Está súper bien hecha. Aquí, justo aquí. Eso es. Mira qué casita, ¿eh? Anda, qué tonto el Tony Stark. Vamos a ver qué están las sensaciones cuando volamos y cuando... Años después, cuando volamos, cuando luchamos a la vez. Qué tal el girarse y eso. Pero ya os digo que de primera las sensaciones son muy, muy buenas. ¡Uy! ¡Oh, Dios! ¡Míralo! Puedo coger mi table y mis cosas. Bueno, bueno, que puedo deslizar las noticias. A ver... ¿Esta quién es? Abrimos la maleta con nuestras huellas. Ahí está. Mira qué traje, ¿eh? Tengo que... ¡Ueh! ¿Qué tal, señor? Bien, aquí. Mirad el traje, ¿eh? Vale, como veis en las conversaciones, podemos elegir qué queremos responder. Un toque que también está muy chulo. Sale, como digo, el día 3 de julio para PlayStation 4. Falta muy, muy poquito. Es entendible que esté tan pulido. Porque ya te digo, esto parece prácticamente el producto final. Pero dame la mano, ¿no? Por lo menos, buenos días. Son drones de combate y no son nuestros, ¿eh? El traje, tú. Sácate el traje. Sácate el traje. Aquí se va al día, ¿eh? Vale, los drones se han cargado el avión. Hay que salir de aquí. Dame el traje. Dame algo. Pulsa tal. ¿Qué? ¿Que me tiro sin traje y sin nada? ¿Pero cómo voy sin traje por la vida? ¡Fryday! Me siento un poco desnudo. Aguante, señor. El guantelete derecho. El guantelete derecho. Ahí está. ¿Disparo? Vamos, dame al izquierdo. Esa es. ¿Dónde hay más restos? Eso es. Ahora sí, ahora sí. Bien, el pechito. Y la cabeza falta. Esto es una locura, os lo digo en serio. Ahí viene la cabeza. Nos acercamos al motor. Vale, me acerco al motor. Me acerco al motor. ¿Qué tengo que hacer? Arreglarlo. ¡Wow! Apaga el fuego. ¿Cómo? Hecho agua con la mano. Pues claro que sí. Somos bomberos también. Protege el avión. Bueno, bueno, bueno. Esto es una flipada, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que me como el ala, tú. Vale, estoy recargando. Me impulso hacia ello. ¡Qué locura, tío! El avión, el avión. Que se me va. Vamos. Uh, he disparado a mi propio avión, ¿eh? No, 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 no. Bueno, un montón de enemigos, ¿eh? Bueno, lo de disparar, volar por ahí y tal. Ahí está. Tenemos ahí el avión. No falta uno, ¿eh? ¡Vamos! Se controla. Vale, pues creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Porque quiero que vosotros mismos veáis el final de esta demo. Voy a ir de nuevo al sofá. Yo voy a comentar un poco mis impresiones de lo que hemos jugado. Pero esto es... Mirad las manos, ¿eh? Esto es... Increíble. Pues bueno, amigos, hasta aquí esta demo de Marvel's Iron Man VR. Bueno, ya habéis visto más o menos mis primeras impresiones ahí cuando he estado jugando. Pero en general, sensaciones muy, muy buenas. El tema de sentirte Iron Man está muy conseguido. Cómo te propulsas, cómo vuelas, cómo controlas ese vuelo. Con los movimientos de las manos, ya que los propulsores están en las palmas. Cómo disparas también con las palmas. Cómo además de... No solo disparas, sino que, bueno, ya sabéis que Iron Man tiene distintas herramientas en las palmas que puede usar, pues, para distintas situaciones. La sensación de vuelo es muy buena. Gráficamente está muy, muy conseguido. La banda sonora es espectacular también. Como sabéis, la historia es completamente nueva. ¿Vale? Desarrollada exclusivamente para este juego. Recordad que Marvel's Iron Man VR sale el día 3 de julio para PlayStation 4. Y que nada, queda nada. Pocos días para que lo disfrutemos todos. Así que esperamos que os haya gustado. Dadle a like, suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Ay, que se cae! ¡Niño, guita! Ven, ven, ven. Que te reviento, ven para acá, ven. ¿Por qué te...